Cuéntenos un poquito, muchachos, ¿qué hay ahorita del Fortuna Fugás? Bueno, ¿qué tal? Primero, muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de la banda representando aquí a todos los internacionales de Fortuna Fugás. En este momento nos estamos preparando, estamos haciendo todo, estamos haciendo todos los ensayos de forma excelente, todos los preparativos para poder hacer el relanzamiento de Fortuna Fugás. Ya que ha estado un poquito alejado, Adrián Méndez, yo soy el nuevo integrante de la banda, entonces como guitarrista estamos creando algo nuevo, también preparándonos para los próximos toques, en esta oportunidad para Geta Lafters, es algo muy grande, esperamos solamente lo mejor, ya que compartiremos escenario con bandas de excelentes músicos virtuosos aquí en Guatequil, en todo el género es el metal, para nosotros es algo muy importante. Y como Fortuna Fugás estamos ya en esos preparativos, con todos los ensayos, ya con Julio, con Persona, está también Votorévalo en la otra guitarra, está también Jorge y con Adrián, y Tumito. Entonces estamos ya muy emocionados de poder estar nuevamente en los escenarios y compartir con ustedes este magno evento, eso es lo que queremos. Muchachos, la verdad que qué gusto tener a Fortuna Fugás en un evento, ver a Fortuna Fugás de nuevo en los escenarios de las Tecos en un metal de Asteris. ¿Y para cuándo va a ser, Julián? Esto va a estar para el 2 de marzo del 2024. El lugar es sorpresa, todavía, es un súper lugar, muchachos, la verdad que es un lugar de antaño, lo que hablábamos de hacer las cosas como son de antes, se vienen unas buenas sorpresas. Algo que me quieran decir, Fortuna Fugás, para Fortuna Fugás y en redes, por favor. Más leyendas que Fortuna Fugás, ya no sé qué decirles, pero Fortuna Fugás es para todos los fans de Fortuna Fugás, por favor. Fortuna Fugás es una megabanda, que se la fundó Adrián Méndez, ya con todo ese trabajo que tenía con Andrómeda, ya se nota la calidad de composición, esas letras. Muchísimas personas han escrito en las redes sociales para que nuevamente Fortuna Fugás ingrese y se presente en los escenarios con esas canciones, te dejo atrás, las nuevas. Próximamente sale el nuevo videoclip de Keyum, para que estén ahí presentes en las redes sociales de Fortuna Fugás y de Adrián Méndez, para que ustedes lo puedan ver. Estamos emocionadísimos, la verdad, con los ensayos que han quedado perfectos, o sea, todo como anillo al dedo. Y como Fortuna Fugás esperamos de que todas las personas escuchen las bolas, que vayan a cantar las canciones. Estamos, pero de verdad, emocionados, porque las han pedido, las han visto en los comentarios, la que cuándo vienen, cuándo están, cuándo van a tocar, tienen que discienden, pero ahorita con esta anuncia de Metal Masters, de Perlas. Y la conglomeración, yo me pongo a pensar ahorita, o sea, viéndolo desde una tercera perspectiva, la conglomeración de músicos que van a ver en el Metal Masters, es chévere, mucho. Ya en Guatemala hay excelentes músicos, hay músicos dedicados, que han dado su vida. Creo que en este momento hemos ya conversado con bastantes aquí, que son personas dedicadas, que han dado todo. Entonces, creo que se espera algo muy bueno, se espera algo excelente, algo de lo mejor. Yo creo que todas las personas que van a asistir, se van a quedar muy satisfechas por encontrar un evento, bueno, para Guate, de que se sabe de que existen muy buenos músicos aquí en Guatemala, y esta es la gran oportunidad para que los vayan a ver, para que vayan a apoyar. Existe ese movimiento metalero, de la gente que le gusta la excelente música, la mejor música, y a esto lo van a encontrar en el Metal Masters. También hablamos un poquito de la gente a todos los estudiantes que hay en el país, y si te filas con eso, nos esperamos.